¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien. El día de hoy Vegetta y Roger se llevaron el protagonismo de XMP, ya que bueno, para los que no sepan el contexto, hoy tuvimos Las Casualonas, aquel lugar de fiesta hecho por Maxo, y... Vegetta se puso de nombre la mamada. El punto es que, bueno, el plan de Maxo era crear este lugar con el único objetivo, además de sacar dinero, sacarle información al querido Quackity sobre sus planes malvados contra los huevos del QSMP, y lo que lograron sacar en este caso de Quackity fue información de que, bueno, en este caso llegando a la conclusión de que Quackity es una amenaza para los huevos. Pero lo que más me dio gracia es que, bueno, Vegetta se llevó el protagonismo porque literalmente Vegetta, pues, se usó este traje para seducir a Quackity. Incluso hay una parte que me partió de risa en la que Vegetta estaba con Roger y se estaban ahogando. Es una completa locura, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la skin de Roger. La skin de Roger bailarina. Aquí vemos la disco, que les quedó bastante guapa, ¿eh? No sé qué mod habrán usado, pero oye, qué guapo el mod. Vamos por aquí. Y bueno, ahí está el resumen de Vegetta en este día. Vamos a ver por aquí. Bueno, aquí está Quackity triste. Y ojo a este fanart. Ojito, ojito, porque este fanart le quedó guapo a Constanza. Ojo, ¿eh? Ahí está su cuenta para que le apoyen, ¿eh? Y oye, qué guay, ¿eh? Vegetta bailando en el tubo. Y oye, Vegetta. Ojito, Vegetta. Cuidado que se te vayan a ver lo de abajo, ¿eh, Vegetta? Está bueno, está bueno. Luego por aquí dice, XMP en su máximo esprendor. Ja, ja, ja. Es que miren a Vegetta y Roger en las casualonas. Increíble, amigo. Increíbre. Y Vegetta está con el detalle de las mariposas, ¿no? Las alas. Y eso me mola bastante. Ojito a esto. Le donaron a Quackity, streamer mexicano, que ya confirme que TXT estará en el XMP, su servidor de Minecraft. Y dijo que sería increíble. Ja, ja, ja. ¿Se imaginan a los chicos jugando en Minecraft? Bueno, mientras vemos el clip, yo voy a buscar quién es TXT. No sé quién es. Todavía estoy, todavía tengo el arco iris. ¿Cómo me lo quito? A ver, eh... A ver. A ver, amigos. Dicen que con la esponja. ¿Puedes confirmar que TXT están en el QSMP? Le das saluditos a mi amigo Sobintami. ¿Puedes confirmar que TXT están en el QSMP? ¿Cómo quisiera, amigo? ¿Cómo quisiera? Imagínate. Qué increíble. Ah, me trolearon, bro. Yo pensé que TXT era un streamer o algo, pero no. No, TXT es un grupo. Es un grupo, bro. ¿Cómo se llama el nuevo... ¿Eh? No, esto no es. TXT, el nuevo fenómeno del K-pop. Ah, amigo. Yo pensé que era un streamer, bro. Y era un nombre de un grupo de música, bro. Ah, me lo creí, bro. Me lo creí. Es que hay nombres tan raros, bro, que te crees que ya te puedes esperar cualquier cosa, bro. Ojito. Él pide y nosotros trabajamos. ¿Pero qué es esto, amigo? Que guapo los fanarts, ¿eh? Aquí está. Hecho por Leila. Que me imagino... Bueno, ahí hubiera sido un fanart de Spring. Aquí de Juana Fripa. El Mariana de Slime. Oye, la verdad que los fandom del QSMP hace fanarts... ¡Qué fripo, eh! ¡Hostia, amigo! ¡A huevo! Soy canon en el QSMP. Yo ya gané en la vida. Ahora puedo morir en paz. Ojo, me imagino que esta persona habrá hecho este fanart y lo habrán colocado en el QSMP. A ver... Pues sí, efectivamente. O sea, esta persona hizo un fanart de las casualonas... Y lo pusieron aquí. En el... En el... En el... Oye, qué guapo, ¿eh? Oye, la verdad que... Tú imagínate. O sea, imagínate tú hacer un fanart de QSMP y que lo pongan dentro de la serie. Sería guapo. Aquí está el cuadro del Mariana. Esa foto me partió de risa, bro. Porque... Joaquín se la llevó, ¿no? Y... Nah. Pobre Baldo. Desde que entró al QSMP, nomás lo andan exponiendo. Increíble, ¿eh? ¡Hostia, amigo! Es que... ¿Qué es esto, amigo? Esto ya se pasaron, brother. No, amigo. ¿Qué sigue? La Rule 34. Hostia, amigo. Lo que hay abajo, bro. Literal, bro. Es Roger en bikini, bro. ¿Qué pedo, bro? Amigo, ¿qué es esto, brother? Nada, se metieron mucho en el personaje, bro. Se metieron mucho en el personaje. Muy XD. Eso no lo pongo en la miniatura porque YouTube se molesta, ¿eh? YouTube se molesta por las miniaturas, ¿eh? YouTube se molesta hasta por las miniaturas. Increíble. Vamos a ver el resumen de Vegetta y un poquito de Roger. Vegetta le pregunta a Leonardo el por qué se ve de colores. No, Leonardo. Vegetta continúa con los avances de su zoológico. Vegetta abra con Fit y lo invita a las casualonas. Después de las casualonas, Vegetta le encarga a Folis las misiones de Leonardo. Vegetta terminó directo. Nada, esto tiene más copy. Esto tiene más copy, gente. Esto tiene más copy. Vamos a ver a Quackity porque Quackity también estuvo presente. Bueno, eso me peguen las casualonas. Después de todo, él fue el protagonista, por así decirlo. El traicionado. Y por ahí, pues, debe estar su resumen, ¿no? Por aquí debe estar el resumen del querido Quackity en el QSMP. ¿No? Actualizaciones de las casualonas. Maxo, Roger, Vegetta y Fit se reúnen en discutir el plan de las casualonas. Quackity en el de las casualonas. Hostia, amigo. ¿Qué es esto, brother? Vamos a seguir viendo. Vegetta hace centrar la pista. Parece que no tiene abrazos. Quackity conversa con las bailarinas, a ver. ¿Quién es ese chico tan guapo? Soy yo, soy yo. Soy sexy, Quackity. Hola, 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 muchachas. Hola. 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 Wow. Están muy bonitas. Me gustan mucho. Estoy atrapada. Wow. Te dejo solo para que puedas cortarlas. A ver, enséñenme de qué están hechas, muchachas. ¿Qué quieres ver? Mira, mira, mira. Ay, Quackity. Tengo algo que me pide. A ver, ahí vamos. No, amigos. Lo cortaron en la mejor parte, bro. Ahí está, brothers. Así que, oye. Oye, oye, oye. El plan salió bastante bien, ¿eh? O sea, amigos. Muy random eso, ¿eh? Esto ha sido muy XD. Amigos, creo que no hay mucho más que comentar. Esto ha sido lo que ha pasado, rayos, en el KSMP. Vegetta y Roger intentando seducir a Quackity para sacar la información sobre sus malvados planes de matar a los huevos. Y bueno, esto ha pasado el día de hoy. No hay mucho más que comentar. Yo me despido. Nos vemos hasta otro video. Adiós.